Y verás volar de nuevo a las águilas blancas Y presenciarás la presa o es el cajador Somos Rey Lobo, como decíamos, una banda de heavy metal en castellano, originaria de Murcia y venimos a presentar nuestro disco El octavo pecado, que hemos presentado hace un par de años Pues bueno, son principalmente las bandas de heavy metal en español que han sido un poco las que nos han influenciado desde que éramos adolescentes bandas como Avalan, Salatoga, Mago de Oz aunque luego cada uno sí que tenemos vertientes diferentes que han ayudado a enriquecer un poco el proyecto Pues ha sido difícil realmente, lo que es la labor anterior a la presentación a nuestro productor Alberto Rionda sí que fue una cosa más usual porque preparamos la maqueta con mucha ilusión y con un método de trabajo más tradicional pero justo nos estalló la pandemia cuando acabamos de presentárselo a Alberto y teníamos que empezar la producción y tuvimos que reinventarnos, tomar la decisión de seguir adelante y lo que iba a ser una grabación normal en sus estudios santuarios en Asturias pues tener que hacerlo de forma telemática, con viajes frustrados y bueno, pero también con una oportunidad de poder disfrutar y poder compartir el tiempo que normalmente hubiese sido dos o tres semanas pues se convirtió en meses de trabajo que nos unió mucho pues bueno, ha sido un poco como un sueño hecho realidad, ¿no? somos seguidores suyos desde que éramos niños y la verdad que poder trabajar con él ha sido una pasada es un tío, o sea, un profesional, un músico profesional como la copa de un pino y en cualquier cosa que nos ha echado un cable ha ayudado a engrandecer el proyecto la verdad que estamos muy, muy, muy contentos de haber podido contar con él y que él se animara a participar en el octavo pecado toda la banda vivía en Murcia, excepto yo que vivo en Barcelona y las voces las grabamos en agosto en un estudio improvisado que se montó el cantante en su casa y claro, en Murcia igual en agosto hacen 40 grados con todas las ventanas cerradas, todos cerrados sin ventilador para que no se colara ningún ruido grabando voces íbamos viendo en directo como el cantante se iba perdiendo líquidos se iba demacrándose el octavo pecado es la pregunta que lanza, que propone el álbum al oyente realmente el objetivo del disco no es tanto dar la respuesta sino plantear la pregunta el álbum es un álbum conceptual que habla sobre el momento de la vida del protagonista en el que fallece y se encuentra en una realidad que no esperaba en base a lo que él pensaba que iba a suceder cuando muriese y en torno a la pregunta de que más allá de la muerte se plantean otras situaciones se encuentran otros protagonistas que le hacen reflexionar un poco por las miserias de la humanidad y otras preguntas trascendentes Bueno, la recepción creemos que ha sido bastante positiva la verdad es que nosotros estamos muy contentos en un primer lugar por poder publicarlo que es algo que ya es como un sueño cumplido y luego consideramos que la recepción ha sido positiva leemos opiniones bastante positivas la verdad es que por lo general creemos que está gustando y no solo eso nos da la sensación también de que hemos conseguido un poco ese objetivo que se buscaba en un primer lugar que era invitar a la reflexión se habla mucho de las letras aparte de la composición y del nivel bastante bueno que tiene de producción se habla del sentido de las letras del mensaje que se intentaba transmitir de la pregunta que se lanzaba así que la verdad es que estamos bastante contentos con la acogida bueno, en el diseño de todo lo que es la estética de la carátula y también del libreto pues ha participado Ricky Torre y bueno, le comentamos un poco la idea que queríamos porque al fin y al cabo la carátula no deja de ser la carta de presentación del disco y entonces ya lanza un poco lo que es el mensaje que intenta transmitir el disco se ve a una persona así de espaldas ante lo que podría ser el camino que va a iniciar y que se va a desarrollar a lo largo del disco y bueno, intenta representar un poco la dualidad de distintos conceptos que plantea el disco bueno, el primero que elegimos fue Águilas Blancas que fue además el que acompaña nuestro primer videoclip y elegimos ese porque era un tema que entraba muy bien al público que era más quizá power metal que el resto del disco es un tema rápido con una melodía muy pegadiza y el segundo que elegimos fue la configuración del caos realmente por la aceptación que había tenido con el público porque estamos recibiendo muchas muestras de cariño sobre todo con ese tema que era un tema muy cañero, muy directo donde además Nacho hace un trabajo vocal excelente y por eso decidimos que fuera nuestro segundo singlet bueno, pues lo que es la organización fue logística, fue un poco difícil un poco un infierno porque fue entre... bueno, poquito antes del segundo estado de alarma pero la verdad que fue muy divertido porque de estar todo el rato encerrados en casa o sea, tener una excusa para juntarnos los cinco irnos ahí con el equipo de rodaje al desierto y maquillarnos y hacer el cabra y tal fue muy divertido pues ese paso es como profesionalizar la banda una cosa que no calculábamos el alcance realmente el proyecto nació con esa vocación pero siempre como... yo imagino que esto es como cuando tienes un hijo hasta que no te ponen el bebé en las manos no eres consciente de todo lo que implica y con una banda profesional pues te van surgiendo pues labores, tareas que en principio ni pensaste ni reparaste en ellas una de las cosas más graciosas de la producción del álbum es que nos encontramos casi con el álbum terminado pensando y ahora qué vamos a... hemos invertido mucho tiempo y mucho esfuerzo sobre todo de tiempo pero también económico para poder tener un producto excelente o lo que podíamos nosotros aspirar y ahora qué vamos a hacer tenemos que llegar a la gente y entonces era una de las grandes preguntas que nos hicimos en el momento cómo es posible que no nos lo hayamos planteado antes que vamos a tener un Ferrari y no tenemos para gasolina o no hemos pensado ni siquiera en que tenemos que ponerlo a andar entonces en ese caso que preguntabas pues la labor de Duque ha sido estupenda y pues nos está permitiendo pues hacer que el álbum llegue al mayor... pues hemos preparado un show en el que tocamos el trabajo completo y hemos elegido algunos elementos que pensamos que pueden ser sorprendentes, sorpresivos dentro del espectáculo porque... y hemos elegido la canción hemos variado un poco el orden de planteamiento de las canciones respecto de cómo están planteados en el disco pensando también en esta situación tan especial que vamos a vivir en la que la gente tiene que estar sentada y que no es un concierto de metal al uso entonces esperamos que guste y que tenga buena aceptación Bueno, pues esperamos que una experiencia bastante satisfactoria y al cabo queremos intentar reflejar lo que ha sido meses, bueno, años de trabajo en un escenario porque al fin y al cabo cuando estás trabajando en la composición en la interpretación en todos los aspectos que requieren para publicar el disco al fin y al cabo estamos pensando también en cómo lo vamos a enseñar o sea, uno interpreta o compone música para uno mismo pero también para los demás, al fin y al cabo entonces nosotros queremos, pues eso, reflejar intentar que quede reflejado ante el público pues todo este tiempo de esfuerzo y compartir con el público nuestra ilusión por lo que nos... Estamos trabajando en cerrar más fechas pero es verdad que con la situación que tenemos ahora mismo es un poco difícil y dependemos un poco de las medidas que se tomen la verdad que queremos, nuestra máxima aspiración ahora mismo es organizar una gira sólida con el máximo número de ciudades que podamos recorrer, sobre todo en España, para empezar pero por ahora ahora mismo estamos en ello Pues toda nuestra información la pueden encontrar en nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y Twitter bajo el nombre de Rey Lobo Band en nuestra página web, reylobo.band y el disco físico se puede adquirir tanto en nuestra página web como en la página web de Duque Producciones Bueno, pues yo creo que animarlos a que en los próximos fechas que confirmemos se animen a venir a los directos que creo que será una experiencia que será muy gratificante y que seguiremos trabajando para el siguiente disco Y dar las gracias, por supuesto, a la gente que nos apoyan tanto comprando los discos como el Merchant en los comentarios en las redes, en el canal de YouTube porque es una situación muy difícil y para las bandas pues es oro es darnos aliento para seguir trabajando Nada, reiterar un poco lo que comentaba Wences agradecer a nuestros seguidores que nos sigan escuchando y nos sigan apoyando y la verdad es que nosotros disfrutamos con ello pero nos hace todavía más felices contar con ese apoyo, la verdad Un saludo muy grande de parte de Rey Lobo a los espectadores de Telesur y Teleleganés Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo